¡Hola Tecnodroners! ¿Cómo les va queridos amigos? Bueno, había estado un par de semanitas sin subir videos pero ustedes entenderán que este es mi hobby y por ahí los tiempos son difíciles de conseguir yo me dedico a esta cosa, amo hacer esto pero estuve un par de semanitas Dicho esto, lo que me han estado preguntando muchísimo es si se pueden hacer videos profesionales con el DJI Spark Les voy a dar ciertos consejos y algunas configuraciones para poder trabajar los videos trabajar el vuelo del Spark para poder sacarle todo el jugo que le podemos sacar a este tremendo drone como ustedes ya saben, tiene un tremendo sensor para tirar videos tiene un estabilizador de dos ejes y el drone se pasa así que por ese lado no se tienen que preocupar en este video vamos a ver todas las configuraciones que tenemos que hacer y vamos a editar un poco el video para que vean un par de retoques que hay que hacerles después para que te queden bien pero bien profesionales ¿Cómo? ¿Me están diciendo que no te has suscrito? Bueno, no importa ahora viene la intro del video bajás ahí abajo te suscribís mi nombre es Guillermo Recalde y esto es Tecnodron Bueno amigos lo primero que tenemos que entender a la hora de hacer un video profesional es que video es imagen en movimiento nosotros tenemos que mantener el movimiento para poder mantener entretenido al espectador ¿Cómo logramos esto? ya sea con imágenes con el drone en este caso obvio que vamos a hablar del drone moviéndose de costado yendo hacia adelante o girando y haciendo un panorama pero siempre tiene que ser súper lento porque los cambios de movimientos brujos bruscos perdón en el video pueden hacer que la toma no te sirva en el caso del Spark tenemos muchas ventajas que es lo que vamos a ir hablando ahora y también tiene ciertas desventajas dentro de las desventajas del DJI Spark es que el gimbal es solamente de dos ejes o sea te estabiliza este movimiento o vas a tener una imagen bien fija por más movimiento que tenga el drone y vas a tener estabilizado este movimiento hasta ahí muy bien cuando nosotros hagamos movimientos laterales el drone va a hacer un movimiento súper brusco y esa imagen no te va a servir sin embargo para poder hacer imágenes cuando giramos o ir moviendo y girando lentamente el Spark tiene una herramienta en su herramienta en su aplicación DJI GO 4 que se llama modo trípode es bastante lento pero a la vez te quita lo brusco del movimiento lateral cuando estamos haciendo esas imágenes yo ya les voy a mostrar como es la configuración que tenemos que hacer mientras lo vamos a ir charlando para que ustedes me vayan entendiendo a lo que quiero llegar una característica muy importante del Spark es que si nosotros vamos a 30 metros y estábamos haciendo tomas en altura sin obstáculo ni nada es un drone que está prácticamente al nivel o sea salvando las distancias que no tenemos tanto para acomodar lo que es las configuraciones de video aunque yo les voy a mostrar unas configuraciones que son muy interesantes para poder lograr buenos videos no está al nivel de un Phantom o de un Mavic por ejemplo pero podemos hacer tomas muy interesantes sin embargo la verdadera virtud de este bichito el peso que tiene este dronecito que ronda en los 300 gramos más menos es muy interesante para hacer vuelos a baja altura entre plantas en interiores cosa que con un Mavic o con un Phantom son prácticamente imposibles de hacer no son imposibles de hacer pero prácticamente estás corriendo un riesgo muy pero muy grande ¿qué sucede? al ser tan livianito los motores no necesitan tanta potencia para mantenerlo estable y hacer vuelos lentos entonces cuando estás haciendo vuelos en interiores las turbulencias de las hélices no van a afectar el ambiente en el que estás entonces no estás siendo agresivo cuando estás volando entre plantas entre objetos adentro de algún salón o cosas así y esa es una de las virtudes más grandes yo este drone lo uso muchísimo para hacer vuelos de interiores o entre plantas ya les voy a mostrar que estuve por ejemplo acá en el patio de mi casa haciendo unas tomas para que ustedes más o menos puedan ver van a ver en esas tomas como paso entre plantas y demás y la turbulencia que genera el drone prácticamente no les afecta entonces puedes hacer tomas súper súper interesantes y eso lo hace un drone con una característica realmente importante ¿cuáles serían las configuraciones que tenemos que hacerle al drone? bueno vénganse para acá que les voy a mostrar voy a poner el teléfono en la emisora y les voy a mostrar cuáles son las configuraciones más importantes y después les voy a explicar por qué son necesarias bueno amigos vamos a entrar a la aplicación DJI GO 4 y desde ya le voy diciendo que no se preocupen por la advertencia de batería baja ni por los satélites ni nada yo ya había estado usando el drone entonces lo había dejado sin batería pero esto es solamente a modo de mostrarles cuáles son las configuraciones que tenemos que hacer lo primero es ir a la configuración de cámara y ahí en cámara vamos a entrar a balance de blancos en balance de blancos la única configuración que no tenemos que usar nunca es la que dice automático si estamos con luces fluorescentes usamos neón si estamos con luces comunes incandescentes si estamos en soleado soleado nublado o hasta lo pueden usar en personalizado lo que hace es cambiar la temperatura de la imagen pero en automático lo que va a hacer es regular automáticamente el obturador y eso nos puede arruinar realmente las tomas segundo vamos a las configuraciones generales y vamos a entrar en sensores y acá lo que tenemos que hacer es anularlo a todos porque si cuando estamos haciendo una toma en interiores o cerca de algún obstáculo si nos tomas algo va a frenar el drone y nos va a arruinar la toma también en tercer lugar vamos a ir a modos de vuelo automático y la que vamos a activar acá es el modo trípode en este caso no me lo permite porque el drone no está en vuelo pero esa va a ser lo que nos va a suavizar todos los movimientos de nuestro drone y eso serían las tres configuraciones que tenemos que tener bueno yo ahí le mostraba las configuraciones que tienen que hacer obvio que estas configuraciones son necesarias pero solamente si volamos a baja altura entre objetos, plantas, interiores y demás ¿qué sucede? la de la condición de luz es súper necesaria usarla según la condición que está o sea luz natural con sol, nublado con luz fluorescente porque siempre va a estabilizar la imagen con ese tipo de luz alrededor o sea si lo ponemos en modo automático vamos filmando hacia adelante y va hacia un fluorescente el sensor va a tender a cerrarse y va a bajar la condición de luz si nosotros queremos mover la cámara hacia abajo y ya no está mirando hacia el fluorescente va a quedar oscuro y va a regular va a aclarar la imagen y después cuando nosotros vayamos a editar a eso no se lo vamos a poder sacar o sea tiene que estar en una condición de luz fija entonces el lente busca una posición y queda fijo el obturador del lente eso es súper súper importante lo segundo que vimos son los sensores cuando estamos volando en interior y nos acercamos a la planta el drone la va a detectar y va a frenar y eso no va a arruinar la imagen así que nos conviene cuando estamos haciendo interior o entre en planta o entre árboles o lo que sea sacarle los sensores porque el drone se estabiliza de todos modos con el sensor inferior y se estabiliza con los satélites en gps si estamos en interior y tenemos poco gps aunque saquemos los sensores de obstáculos el de abajo el de altura va a trabajar igual si hay poca luz en un lugar por ejemplo en un digamos que estamos firmando una noche o adentro de de un salón que no hay buena condición de luz el drone va a estar un poquito inestable pero no se va a notar vamos a tener que prestar la atención porque queda como un globito se puede mover un poco así pero lo vamos corrigiendo y podemos hacer buenas tomas de todos modos aunque no tengamos la ayuda de los sensores sin embargo los sensores de obstáculo del drone en este caso tiene solamente adelante pero si detecta algo va a frenar y te va a arruinar la toma y la tercera configuración es la del modo trípode el modo trípode hace que el drone trabaje más lento pero principalmente el giro sobre eje lo hace tremendamente suave entonces nosotros vamos a poder usar porque si no tenemos el modo trípode activado nosotros vamos hacia adelante cuando giramos hacia allá el drone va a hacer esto ¡tac! y la imagen que va a una velocidad constante va a ser un cambio brusco de dirección y eso queda pero muy pero muy feo en el video así que a eso lo podemos corregir con eso esas serían las configuraciones que hay que hacerle al droncito así que ahora yo hice unas tomas acá en el patio de mi casa en el parquecito vamos a venir a la computadora y les voy a mostrar más o menos cuáles son los detallitos para evitar y sacar un video bien lindo así que vénganse para la computadora bueno amigos el programa que yo hice para editar mis videos es el vega pro 16 la verdad que es el programa más completo el que más me gusta para hacer este tipo de proyectos y yo acá en la línea del tiempo ya armé para no hacer tan larguísimo el video un conjunto de clips de videos que fui tomando con el spark acá nomás en el patio en el parquecito de mi casa y les voy a mostrar los retoques que hay que hacerles para que queden bien pero bien así que bueno acá les estoy mostrando un poquito más o menos cómo se ve los colores con los que está el video y demás hice todo más cerca de plantas y demás para explicarles cómo es más o menos el tema de los sensores porque les decía que tienen que usarlo y en la forma que tienen que usarlo bueno lo primero que vamos a hacer es ir al primer video y lo que vamos a hacer es ponerles barritas cinematográficas a mí me gusta mucho usar eso porque le da un aspecto más de cine y quedan muy lindas como pueden ver voy a ir al recortador de imágenes y le pongo unas barritas cinematográficas que quedan muy pero muy lindas después le voy a retocar un poquito el color yo uso en este caso voy a usar el refuerzo de saturación y luminosidad se lo coloco y como ya pueden ver los naranjas del sol por ejemplo en este caso en esa imagen que ven ahí ya están como más definidos fíjense ahí les muestro como voy retocando el color y la segunda parte que no tiene nada se ve bastante opaco el color bueno lo que vamos a hacer es copiar lo que le hicimos al primer video y se lo empiezo a pegar al segundo la herramienta se llama pegar atributos de evento y como pueden ver ya le va retocando el color y le va poniendo la barrita a todos los videos se ve el cambio de colores y con la barrita como va quedando ya se nota fíjense en los verdes cuando coloco el efecto en los azules en los rojos en todo el refuerzo de intensidad y saturación a mi me encanta usarlo ese efecto igual el Vegas Pro tiene cientos de efectos muy pero muy interesantes ahí como pueden ver ya va cambiando el video bueno ahí lo que voy a hacer es retocarle un poco el efecto de de la transición de un video a otro que pase por una tendencia negro entonces el cruce entre video y video no es tan brusco y ya pueden ver ahí cuando pasa un video a otro oscurece y vuelve a aclarar eso le da un detalle muy bueno muy lindo también segundo le voy a poner también les voy a mostrar acá como colocarle por ejemplo voy a ir a buscar el logo del Spark que se lo quiero poner en la parte inferior izquierda y el logo de mi canal que lo quiero poner en la parte superior derecha ahí estoy buscando los logos esperenme un poquito y bueno vamos a empezar con el logo del Spark lo vamos a correr y yo quiero que ese logo se vea en todo el video así que bueno cuando empiece el video ya se ve lo que dice DJI Spark y lo que voy a hacer es que empiece ahí en grande pero que después se vuelva chiquito y se vaya a la esquina inferior izquierda así que bueno lo que voy a hacer ahí es ir al recortador de eventos y lo voy a llevar de ese sector hacia abajo lo achico al tamaño que yo quiero y lo voy a colocar en el sector que les decía parte inferior izquierda del video como les muestro ahí así que ahora cuando le de play al video debería empezar ahí en grande y luego irse a la parte inferior izquierda que es donde yo quiero que quede el efecto de la marca del drone como para personalizar que este video fue hecho con un DJI Spark y luego le vamos a poner el loguito de mi canal en la parte superior para eso insertamos otra línea de tiempo le colocamos el logo lo tengo que llevar al tamaño que yo lo quiero dejar vamos de nuevo al recortador yo quiero que sea chiquitito y que quede en la punta del video más o menos por ahí ya están viendo cómo va quedando esto no es demasiado difícil y la verdad que a mí me gusta mucho ir retocando y voy aprendiendo a medida que voy haciendo en este caso a mí ya no me cuesta tanto pero practicando después te empiezan a salir súper rápido estos efectos una cosa que me había olvidado antes de mostrar el video que se está renderizando es necesario usar en la emisora el cable OTG ¿por qué? porque cuando estamos haciendo una filmación profesional nosotros tenemos bien el video en tiempo real cuando lo tenemos conectado por Wi-Fi el cable OTG no te da ni más distancia ni más alcance ni mejor señal el drone trabaja igual con o sin el cable OTG lo que pasa que con el cable OTG nosotros tenemos menos latencia o sea lo que estamos viendo lo vamos a ver en tiempo real y por ahí cuando nosotros vamos haciendo una toma y queremos mover el lente lo vamos a ver bien clarito la toma que estamos haciendo por ahí con el cable OTG cuando nosotros estamos mirando por ahí vamos a tener un retraso en el movimiento y no va a confundir con la toma así que es preferible cuando hagan alguna toma profesional si una toma para ustedes no pero en una toma profesional usen el cable OTG de la emisora que les va a ayudar muchísimo a sacar mejores imágenes bueno yo ya tengo renderizado el video así que acá les muestro como quedaría más o menos con las configuraciones los detalles de color las barritas cinematográficas como les mostré en la PC muestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este se las trae yo tengo un Phantom y tengo el DJI Spark el Phantom es por excelencia un drone que prácticamente vos podés configurar todo lo que vos quieras a este no le podés configurar mucho pero con ese detallito podemos hacer tomas realmente muy pero muy buenas queridos amigos otra cosa que tienen que ver fíjense miren les muestro ahí este video explica los diferentes tipos de tomas con sus diferentes nombres entonces cuando ustedes van a un campo de vuelo o quieren ir y hacer varias tomas ahí yo les explico por ejemplo hay una toma que se llama grúa otra toma que se llama slider otra toma que se llama como es bueno ahí yo puse ocho tomas básicas como se llaman entonces en que le va a ayudar eso por ejemplo yo voy al campo de vuelo agarro una libretita y digo mira tengo ese árbol quiero mostrar esa casa quiero pasar por adentro de ese túnel entonces voy a decir bueno acá hago un slider hago una circunferencia hago una muestra de grúa entonces voy a notar todo que va a pasar una vez que vos ya sabes que diseñaste qué tipo de tomas vas a hacer agarras te haces un plan de tomas entonces vos como en el spark por ejemplo pero pasa con todos los drones cuando queremos hacer algún trabajo nosotros tenemos que diseñarlo antes de empezar a volar porque porque vos ya sabes qué vas a hacer en qué momento y no estás desperdiciando batería pensando qué toma te va a gustar más y vas a poder sacar mejor rendimiento con menos tiempo de vuelo del drone es muy importante porque bueno después decimos me hago tres tomas de 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 grúa tres tomas de slider tres tomas de esto pero vos ya sabés qué vas a hacer eso y ya sabés cómo son las tomas en ese video que yo les digo se lo voy a dejar al final del video también el enlace porque es muy interesante que lo vean ese video está muy bueno y le va a ayudar muchísimo a la hora de hacer tomas profesionales con el DJI Spark o con cualquier otro drone quería hacer este video porque el DJI Spark realmente que si vos lo usás con 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 esas configuraciones y demás saca un rendimiento tremendo más hoy en día que por ejemplo acá en Argentina que estamos con estos problemas económicos y demás es un drone que vos te lo podés comprar y la verdad que se las trae no es solamente un juguete tiene características que son muy profesionales si las sabemos usar con estos consejitos que les fui dando le van a sacar un rendimiento tremendo queridos amigos bueno por acá estaría todo por favor suscríbanse al canal esto para mí es un hobby y lo que a mí me lleva a seguir haciendo videos es el apoyo de ustedes si bien no monetizo el canal me encanta hacerlo me encanta comunicar y me encanta que me digan si les gustó el video o que me hagan preguntas las trato de contestar lo antes posible me encanta hablar con ustedes me encanta esta forma de comunicarme con ustedes así que queridos amigos muchas pero muchas gracias por estar de este lado no se olviden de suscribirse por acá les dejo el videito que les dije de las distintas tomas como se llaman para ir configurándolas por acá les dejo un recomendado el botón de suscripción directa y bueno queridos amigos esto ha sido todo por hoy adiós un comentario un comentario hasta la próxima